En Supermercado del Parabrisas, contamos con maquinaria de punta y alta tecnología tanto para la instalación como la desinstalación de nuestros productos. También ofrecemos una amplia gama de neumáticos con servicio de alineación y balanceo, frenos, lubricentro, amortiguadores y tren delantero. Nos caracterizamos por atender urgencias las 24 horas de lunes a domingo, incluso festivos. No duden en elegirnos. Somos una forma seria, segura y moderna de instalar parabrisas.